Vamos a hacer el balance diario de la situación por el COVID-19 a nivel nacional. Ya se está conectando la señal del gobierno para que conozcamos los antecedentes que entrega el ministro Mañan. Muy buenos días, como es habitual a esta hora, un poco más tarde en realidad, por el compromiso que tenemos todos en Chile a partir de esta noche con la Teletón, esa tremenda obra que representa una única oportunidad para muchos, muchos niños y niñas en Chile. Y por eso, con admiración y respeto por lo que es la Teletón, esta obra única en el mundo, es que partimos estas palabras agradeciendo la colaboración a la que estamos obligados todos, en realidad, insisto, en las próximas horas. En relación a la evolución de la pandemia de coronavirus, la situación mundial, primero, no es auspiciosa. Ayer se registraron 80.000 nuevos casos, la cifra más alta que se recuerde en el mundo. Y de esa manera se ha superado ya el millón de personas contagiadas y certificadas con un examen como que han estado enfermas por coronavirus, de las cuales han fallecido un poco más de 53.000 y hay aproximadamente un 20%, 212.357 que ya se han recuperado y han sobrevivido a esta terrible epidemia. Vemos con pena en realidad lo que está pasando en Estados Unidos, que han llegado a 245.000 casos, un cuarto de millón de personas, y no da ninguna esperanza de que esa cifra vaya a disminuir Italia, España, Alemania, China, Francia, en ese orden de nuevos casos. Y lo que resulta, por supuesto, terrible de constatar es el número de fallecidos, en el cual solo en Italia ya hay más de casi 14.000 personas fallecidas, en España, 10.348 personas fallecidas, son números realmente desafiantes para nuestra imaginación. Como hemos señalado en otras oportunidades, tener una cifra comparable en los países latinoamericanos de lo que está ocurriendo con esta enfermedad es muy difícil porque las estrategias de testeo, de exámenes para detectar el virus son muy distintas entre los diferentes países, lo que está reflejado en las tasas de letalidad. ¿Cuánta gente fallece entre los que tienen exámenes positivos? Siendo nuestro país, dado el alto volumen de exámenes que realiza la tasa más baja de América Latina. Brasil ya suma 327 fallecidos, Ecuador al menos 120 reportados, República Dominicana 60, y nosotros seguimos ocupando el noveno lugar, el último lugar entre los países que reportan confiablemente estas estadísticas. Al día de ayer tuvimos un poco menos casos nuevos que el día anterior, exactamente 333 casos nuevos, a pesar de que se hicieron más exámenes de laboratorio en esas mismas 24 horas. Y con eso hemos llegado a la cifra de 3.737 pacientes enfermos y diagnosticados con el virus, de los cuales tenemos que contar ya afortunadamente 427 personas que se han recuperado, no han fallecido producto de esta infección, lo que hace que el número total de infectados hoy día sea alrededor de 2.910. al restar, ¿no es cierto?, desde los casos comprobados, el número de personas que han sido removidas, retiradas, como casos enfermos de coronavirus, excluyendo, insisto, a los fallecidos, que en el día de hoy tengo que reportar un número, una cifra de cuatro personas más que se agregan a nuestros números, llegando de esta manera a 22 personas fallecidas. Las cuatro personas fallecidas en las últimas 24 horas, quiero recordar que este corte es a las 21 horas de anoche, las últimas cuatro personas, tres de ellas tenían enfermedades muy, muy avanzadas, crónicas, y no fueron tratadas en unidades de tratamiento intensivo, ni conectadas a un respirador mecánico, en acuerdo con sus familias o sus cuidadores y sus equipos tratantes, y una persona que falleció estaba, en realidad, muy complicada, cursando con un shock por una septicemia, originada por una infección de la vía biliar, de la vesícula, una persona de 70 años, y dentro de los exámenes que se le realizaron, se hizo un examen de coronavirus que resultó positivo, lo que tiene importancia para seguir a sus familiares, sus contactos, pero tenemos que decir que, en realidad, esta persona falleció con coronavirus y no por coronavirus. Pero los datos duros son que acumulamos, al día de hoy, 22 fallecidos, sumando estos cuatro. Ayer se publicó y fue repetido por algunos medios de comunicación, y lo agradecemos, las cifras por comuna que están en la página web del Ministerio, por comuna, por regiones, con coloraciones diferentes, de acuerdo a las densidades. Cualquier persona que lo quiera puede consultar la página web del Ministerio, y se va a encontrar con esta información. Sin embargo, hay un punto que quiero precisar. Lo que se publica, en lo que llamamos tasas, es cuánta gente ha tenido una infección por región, ha sido detectado como caso positivo, por 100.000 habitantes. Perdón que insista en esto, que es muy, muy trascendente, porque viendo algún noticiario ayer en la noche, me parece que este tema no quedó suficientemente claro, y puede haberse entendido por la ciudadanía que la persona que estaba haciendo esta presentación hablaba de porcentajes. No, no son números por 100, son números por 100.000 habitantes. Y esto, insisto, es trascendente, porque si lleváramos la tasa de Chile, que es de 19,21 casos de coronavirus, por cada 100.000 habitantes, la lleváramos a porcentaje, estaríamos hablando de una cifra de 0,019%. Y perdón que haga este énfasis, porque para la ciudadanía entender esta diferencia es crucial a la hora, ¿no es cierto?, de evaluar lo que está ocurriendo en su región o comuna. Hoy día se cumplen un mes desde el primer caso, por lo tanto vamos a entrar a la quinta semana del brote de coronavirus, y tenemos que decir con mucho agradecimiento en realidad que muchas de las proyecciones de lo que iba a estar ocurriendo en esta fecha en Chile eran francamente excesivas. A través de los mismos medios de comunicación, hace no más de tres semanas atrás, se publicitó y se mostraron gráficos que señalaban que el número de infectados que íbamos a tener a esta fecha en el país superaba los 50.000 casos. Y en realidad, como lo he señalado, son 3.737. Y en ese sentido, de nuevo, llamo a un profundo análisis y cuidado para reportar los datos y las proyecciones que pueden producir mucho daño a la ciudadanía y temores injustificados. Como ya he señalado, tenemos 427 pacientes que se han recuperado, y la situación de exámenes al día de ayer es que se realizaron 3.405 exámenes y la tasa de positividad, o sea, de cada 100 exámenes, ¿cuántos salen positivos para coronavirus? Estamos hablando de examen PCR. Se mantiene bajo 8, específicamente 7,1%. En relación a pacientes internados en unidades de tratamiento intensivo, ayer decíamos que eran 200, hoy día señalamos que son 237 personas. Hay varios ya que han salido de ventilación mecánica, afortunadamente, y de estas 237 personas, 190 están conectadas, se mantiene ese porcentaje de 80%, están conectadas en este momento a un ventilador mecánico y 29 pacientes de estos 237 están en una condición crítica de salud en el sentido de que hay temor respecto a su pronóstico de vida en los próximos 48 horas. Para repetir, la persona fallecida, la primera que mencionamos, ocurrió en la región metropolitana, una persona de 87 años con demencia, un Alzheimer y Parkinson muy avanzado y un accidente cerebrovascular. No se hicieron medidas más allá de lo que les pareció prudente a su entorno técnico y familiar. Otra persona en la región de Magallanes, 85 años, también con limitación de esfuerzos terapéuticos. En la región, en Chillán en particular, el caso que mencionaba de esta persona que cursó con una septicemia originado en las vías de la vesícula que drenan y la bilis, que drenan la bilis, perdón, del hígado al intestino. Y, por último, tenemos un paciente también de la región metropolitana de 70 años en insuficiencia renal crónica con tratamiento inmunosupresor por una enfermedad muy grave, una vasculitis, en el cual tampoco se hicieron esfuerzos extraordinarios. Termino diciendo que respecto a medidas adicionales mandatadas por el presidente de la República el día de hoy, en primer lugar, se genera una preocupación sustantiva respecto a lo que va a ocurrir el próximo fin de semana que corresponde en el calendario a Semana Santa. Ya hay medidas importantes que afectan a la ciudadanía, por supuesto, durante ese fin de semana, que son el dictamen obligatorio de no trasladarse a una segunda vivienda, lo que va a ser más fiscalizado durante este fin de semana. En segundo lugar, por supuesto, el toque de queda y la cuarentena que afecta el primero a todo el país y el segundo a varias comunas, específicamente las comunas de la zona oriente de Santiago. Y, en tercer lugar, el presidente va a decretar que a partir del día jueves próximo, la próxima semana, jueves santo, a las 18 horas y a partir del día domingo a las 22 horas que se inicia el toque de queda, es domingo 12, haya un cordón sanitario muy estricto en las vías de salida de la región metropolitana completa. Cordón sanitario significa que nadie puede salir excepto, y esto quiero ser súper claro, excepto aquellas personas que tengan el salvoconducto equivalente al toque de queda. Vale decir, no es el permiso que se obtiene en una comisaría, ¿no es cierto?, y que permite pasear a una mascota, ir a hacer una compra, eso no basta. Para poder atravesar durante este fin de semana que viene, fin de semana santo, este cordón sanitario, se necesita el permiso que le da la autorización a las personas para circular durante el toque de queda. Este cordón sanitario afecta, como ya señalé, a toda la región metropolitana y a la zona urbana del Gran Concepción, y esto va a ser explicitado por la subsecretaria Martorell en algunos minutos más para dar más detalles de las exigencias y los bordes precisos de cada uno de estos puntos de cordón sanitario que se van a implementar, insisto, a partir del próximo jueves, en seis días más, a partir de las 18 horas, el jueves a las 18 horas de la tarde, y va a estar vigente hasta el día domingo a las 22 horas, momento en que se inicia el toque de queda. Si hay preguntas. Buen día, ministro. Le quería preguntar porque al comienzo del, bueno, cuando llegó el COVID-19 a nuestro país, usted habló y estableció una proyección de 100.000 contagiados, esto en un pic para fines de abril y principios de mayo. Le quería preguntar si se mantiene finalmente esta proyección para qué meses, porque algunos hablan de que se ha desplazado la curva de contagio y que podría trasladarse incluso para fines de mayo, o si se trata, como dijo usted, de un nuevo brote que va a haber en ese mes. Si usted nos puede explicar, por favor. Que estamos frente a un desafío sanitario el más grande que hemos enfrentado como mundo, como planeta, en los últimos 100 años. O sea, la imagen que tenemos que tener en la mente para entender lo que está pasando se remonta a la gripe española, mal llamada gripe española porque se inició en Kansas, en Estados Unidos, en soldados, que en enero de ese año, del año 1918, partían al Frente Europeo. Y esta enfermedad, la influenza española que fue producida por el virus influenza AH1N1, tan conocido para nosotros hoy día, tuvo tres ciclos. En el primero se tomaron medidas de cuarentena estrictísima, fue de enero a abril, y el brote de enfermedad de alguna manera tendió amortiguarse y se produjo un segundo brote en el mes de fines de mayo, junio, que una vez relajadas las medidas de cuarentena fue terrible. Ese fue el brote más grave de la enfermedad de influenza del año 2018, que mató al 5% de la población mundial. Nosotros, este enemigo que tenemos delante, este coronavirus, no es conocido para nosotros, no sabemos si puede mutar, qué conducta va a tener, si va a minorar su virulencia o no, todas esas cosas se están monitorizando, por supuesto. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros nos preparamos, y lo dijimos desde el día 1, para el peor escenario. Cuando usted señala que el ministerio hizo una proyección de 100.000, esa no es la proyección más probable. Nosotros hicimos una banda en el cual el número máximo para el cual teníamos que prepararnos y lo mantenemos es para fines de abril, principios de mayo, en que el número de contagiados pudiera llegar a 100.000 personas simultáneamente. A ese momento, por supuesto, hay muchas personas que ya van a dejar de estar enfermedad, entonces el número total de personas que se han enfermado de coronavirus va a ser mayor. Pero el problema es cuántas personas simultáneamente en Chile demandando atención de salud van al mismo tiempo van a estar enfermas. Y en ese contexto nosotros seguimos con la instrucción del presidente pensando en que no tenemos que bajar la guardia y que lo que estamos observando en términos de que la proyección peor que imaginamos es difícil que se cumpla, no debe llevar a un relajamiento y sobre todo nos debe llevar a un profundo agradecimiento porque esto no está ocurriendo simplemente por el comportamiento del virus, está ocurriendo porque la gente se está quedando en sus casas, porque efectivamente respeta la cuarentena, porque entiende determinadas medidas, porque se aísla de los adultos mayores. Todas las medidas que estamos haciendo están produciendo un impacto. no podemos dimensionar hoy día cuánto de lo que tenemos en el sentido de disminuir esa proyección se debe a toda esta medida, pero lo que yo sí quiero decir es que tenemos casi 200 funcionarios de la salud, el próximo martes es el Día Mundial de la Salud, hay que tenerlo presente a propósito de estas personas, 200 trabajadores de la salud que están enfermos de coronavirus y varios de ellos están graves y ellos deben, merecen nuestro mayor agradecimiento porque es gracias a ellos que otros están viviendo, que otros están repitiendo la cuarentena, que otros están siendo vigilados para que no contagien a terceros. Ministro, quería preguntarle por lo que señaló la Sociedad Chilena de Infectología en una carta, que los insumos para el test de coronavirus, el PCR, no cumplen con los requisitos para una adecuada toma de muestras que aseguren el buen rendimiento del test. Decían además que el nivel de hisopos está llegando a un nivel crítico y que las tórulas no están diseñadas necesariamente para esto y que pueden incidir en el resultado. Además, preguntarle por las filas en los seguros de cesantía, en los supermercados, ¿esas filas pueden provocar un nuevo brote de coronavirus o un foco de contagios? Respecto a lo segundo, evidentemente cualquier aglomeración de personas representa una situación de riesgo y el gobierno a través de sus distintos ministerios está haciendo esfuerzos indecibles por evitar esas aglomeraciones. Creo que hemos tenido una cierta liberalidad en la entrega de permisos en las comisarías virtuales y otros medios en las comisarías presenciales y hay mucha gente que está saliendo a la calle pudiendo organizar mejor su vida. Digo, por ejemplo, respecto al pago de los permisos de circulación se puede hacer a través de internet y se ha ya determinado con la influencia de un veto aditivo del presidente de la república que estos permisos se paguen más adelante sin estar sujetos a ningún castigo las personas que se demoran en pagar estos permisos de circulación y por eso insisto creo que hay un llamado aquí a la ciudadanía a organizarse mejor a hacer sus compras en forma ordenada a salir ojalá de compras no más de dos veces a la semana y con eso surtirse de lo que necesitan sin llamar por supuesto al acaparamiento respecto a la carta de la sociedad chilena de infectología creo que todo lo que se señala ahí es incorrecto y le responderemos como corresponde a la sociedad por carta ya que ellos han usado este mecanismo y a diferencia de lo que ellos han hecho lo haremos a través de una carta privada Ministro para detallar un poco respecto de aquello de la sociedad chilena en infectología aseguren que por ejemplo el problema es que muchos municipios y clínicas están intentando comprar test de CPR por su propia cuenta que no todos los distribuidores son certificados que les gustaría que el Ministerio pudiese dar una lista de estos proveedores o comprar masivamente y en un segundo término ayer el Colegio Médico Regional junto a otros gremios de la salud presentaron una denuncia en la Seremia y también en Contraloría porque aseguran que no están llegando los insumos de protección para los funcionarios que una cosa es que lleguen a los hospitales por ejemplo pero no se está distribuyendo ¿cómo se va a fiscalizar aquello también? en primer lugar yo creo que cuando usted se refiere a los exámenes CPR en realidad se refiere a exámenes rápidos de anticuerpos no exámenes no exámenes de PCR respecto a los municipios ¿estoy lo correcto? le remito lo que dijo la sociedad de infectología probablemente sea así se refieren tanto a exámenes que están comprando municipios como clínicas también quiero precisar ¿no es cierto? algunas entidades municipios y clínicas y también algunos especuladores están adquiriendo test rápidos que detectan anticuerpos contra el virus no el virus como hace la técnica de PCR que es la que nos interesa FDA el día recién de ayer la agencia de alimentos y medicamentos de Estados Unidos dio la autorización para el uso del primer test rápido algunas agencias coreanas y chinas por su parte han certificado otros hay cinco test rápidos que están validados internacionalmente quiero recordar que España sin ir más lejos adquirió 800 test rápidos que tuvieron que botar a la basura porque no servían y la importancia de esto la quiero ejemplificar en algo muy sencillo cuando uno adquiere un termómetro lo que le interesa es que el termómetro marque la temperatura de verdad que tiene el niño la persona si yo compro un termómetro y resulta que el termómetro me dice que la persona tiene 36 grados cuando en realidad tiene 39 o me dice que tiene 39 cuando tiene 36 ese termómetro es más inútil que útil y es por eso que yo hago un llamado a todas las personas que usted ha mencionado a no adquirir test rápidos que no hayan sido autorizados por el instituto de salud pública nosotros estamos comprando un millón de test rápido aplicar el test rápido en personas que no tienen síntomas produce una falsa confianza de exámenes negativos vamos a tomar aquí a la salida de un supermercado en una bomba de benzina vamos a tomar un test rápido eso no sirve absolutamente para nada y es contrario al sentido de protección sanitaria que queremos hacer porque la mayor probabilidad es que las personas aparezcan como negativas y puede ocurrir que tres días después tengan la infección insisto el gobierno ha adquirido de estos cinco marcas diferentes que lo gracias a su pregunta lo voy a publicar en la página web del MinSAL y del Instituto de Salud Pública para que las personas puedan ver cuáles realmente estos exámenes tienen validez y nos sirven para efectuar diagnóstico en una dimensión particular y perdón que lo ejemplifique de nuevo tenemos una familia en la que alguien tuvo o tiene la enfermedad de coronavirus cuánto cuarentena deben guardar los que lo rodean puede ser que muchos de ellos sobre todo los niños hagan una enfermedad completamente sin síntomas y a nosotros nos interesa dar de alta a esas familias para decir a través del test rápido hemos identificado que incluso aquellos que no tuvieron síntomas hicieron la enfermedad y ya tienen los anticuerpos y por lo tanto pueden salir a hacer su vida normal sin ninguna dificultad evidentemente cuando liberemos la cuarentena de Chillán nosotros vamos a tener que hacer muestreo de test rápido porque vamos a tener un número pequeño de casos y la pregunta es la gente de Chillán tiene mucho riesgo de contagiarse todavía o en realidad ha habido un esparcimiento del virus sin que la comunidad lo notara se dice que hasta 50% de los niños no tienen ningún síntoma un test rápido nos va a ayudar a decir en realidad este menor este joven tuvieron la enfermedad y por lo tanto ya no tiene ningún sentido que tengan algún cuidado respecto al coronavirus porque están inmunes porque no van a tener la infección y no representan un peligro ni para ellos ni para otros Ministro buenos días quería preguntarle por la situación particular en la Araucanía varios alcaldes a raíz del brote que se está presentando en este punto del país han denunciado básicamente abandono y poca respuesta de las autoridades incluso presentaron un recurso de protección en su contra para que se decrete cuarentena en esta zona también preguntarle en una segunda una segunda pregunta ¿cuál fue el motivo finalmente o el fondo para que el presidente designara a Andrea Valladares como delegada presidencial precisamente de la Araucanía ¿qué está sucediendo en esa región y cuál es la preocupación del gobierno precisamente ahí? Respecto a lo segundo como ustedes saben en la región de la Araucanía una región muy importante de alto riesgo para esta infección los niveles de pobreza de ruralidad la convierten en una situación de particular riesgo nosotros el intendente titular de la región está recuperándose de una infección por coronavirus y a su excelencia el presidente de la república no le pareció prudente que no hubiera una figura de delegado presidencial como son los intendentes de facto a cargo de la situación en estos días para coordinar el mejor esfuerzo sanitario de las fuerzas armadas etcétera y eso es el motivo por el cual la señora Andrea Valladares partió ayer tuvimos una reunión con ella para ver la situación particular de la Araucanía que fue muy fecunda y yo creo que ella hablamos por teléfono hoy día la mañana ayer creo que está haciendo muy buen trabajo el reclamo de abandono al que usted hace referencia yo creo que es injusto apenas tuvimos noticias de que había una concentración de casos en dos comunas tan relevantes como San Temuco si digo bien decretamos una cuarentena y esta ha sido renovada el día de ayer precisamente para mantener a la gente que tiene esta infección dentro del marco de la ciudad yo estuve en Temuco hace tres días atrás tomamos decisiones estuvimos con el alcalde y otros alcaldes también se han allegado una cantidad adicional de respiradores don Arturo Zúñiga subsecretario de redes no está aquí en este momento porque precisamente está recorriendo varias ciudades al sur del país para implementar todo el respaldo que se requiere Buenos días antes de las preguntas que tengo preparadas a ver si puede puntualizar sobre algo que quedó pendiente de la pregunta anterior sobre cómo se reparten los insumos para el personal médico que llegan a los hospitales que le había consultado una colega y también precisar sobre su respuesta infectología si es que efectivamente entonces los test son tienen la calidad necesaria para hacer los exámenes y la pregunta que le quería plantear tiene que ver también con el personal médico había quedado pendiente para hoy la cantidad de personal médico de la salud privada que está contagiada ya nos habían dicho ayer que habían 189 personas de la salud pública contagiados que tenían también un contacto estrecho con 4 a 5 personas y en ese sentido preguntarle si hay una estimación de cuánta gente está haciendo cuarentena relacionada a estos casos de personal de salud cuánto personal de salud privada está siendo también se encuentra contagiada y en un segundo tema preguntarle sobre iniciativas de algunos alcaldes por ejemplo este túnel sanitizador si son efectivas estas medidas y si han sido chequeadas previamente con el ministerio de salud en relación a la sociedad de infectología quiero confirmar que el instituto de salud pública que quiero recordar tuvo la información genética del virus de coronavirus el día 7 de enero de recién pasado tenía la posibilidad ya de hacer exámenes PCR elaborados por el propio instituto que son los que sigue usando el instituto de salud pública a mediados de enero tercera semana de enero y el primer examen se hizo el día 30 de enero todas las certificaciones de calidad a las que son sometidos tanto los laboratorios públicos como privados por el instituto de salud pública han sido extremadamente satisfactorios de manera tal que yo no veo que tengamos un problema ni en los insumos ni en la calidad del examen de PCR que se hacen en distintas instalaciones del país cada estos laboratorios no ISP tienen que mandar muestras cada cierto número para chequear en el instituto de salud pública y los resultados hasta aquí han sido enteramente concordantes no hago referencia porque ya lo mencioné respecto a los test rápidos respecto a los insumos hoy día en la mañana de acuerdo a un listado de solicitud de los distintos directores de servicios de salud que son los que producen la pregunta la demanda necesito tantas mascarillas tantos guantes se han despachado alrededor de 100.000 mascarillas N95 más del doble de eso de mascarillas simples y están llegando a Chile en forma periódica y lo que es más sensible que conversamos el día de ayer tenemos un número suficiente de respiradores queremos agradecer enormemente el esfuerzo de la sociedad chilena de anestesiología que ha puesto a todos sus anestesistas para trabajar como intensivista en esta crisis sanitaria y el día de ayer se instruyó a aproximadamente más de 400 anestesistas en el país digo bien en cómo utilizar sus máquinas de anestesia como ventiladores y algunos ya lo están empezando a hacer estamos hablando de 500 máquinas de anestesia que se están convirtiendo en ventiladores mecánicos para tratar esta situación respecto a las personas que están enfermas en la red privada no tengo información hoy día que entregarles no nos ha llegado en un consolidado tenemos informes parciales y como dije antes en el régimen de salud pública tanto en la atención primaria como en los hospitales tenemos un poco más de 200 personas contagiadas con coronavirus y eso motiva una cuarentena de aproximadamente mil otras personas que han estado cumplen con la condición de estar en contacto estrecho haber estado en contacto estrecho con estos pacientes positivos para coronavirus héroes de la salud trabajadores de la salud a quienes volvemos a agradecerles muchas gracias eso es todo por hoy bueno hasta ahí entonces